¿Por qué el potencial de acción se conduce de manera unidireccional en los acciones de las neuronas? El motivo de esto es exclusivamente la presencia de las compuertas de activación y de inactivación de los canales de sodio presentes en el axón. En este dibujo os he representado cuatro fragmentos consecutivos del axón de una neurona, en el que tenéis canales de sodio en azul y canales para el potasio en amarillo verdoso. En los canales de sodio, recordar que tiene una compuerta de activación que está cerrada cuando la neurona está en reposo y una compuerta de inactivación que está abierta cuando la neurona está con su potencial de membrana en reposo. Los canales de potasio tienen una compuerta únicamente y está cerrada cuando estamos en reposo. Son canales ambos regulados por voltaje. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a activar pero también inactivar cuando haya un cambio determinado en el voltaje de la neurona. Esta neurona en reposo pongamos que tiene un voltaje de menos 70 milivoltios. ¿Cuándo van a comenzar a funcionar estos canales? Van a comenzar a funcionar, se van a activar cuando se alcance un umbral de despolarización en donde esté el canal. ¿Dónde están los primeros canales? En la zona gatillo, es decir, en el inicio del axón. Cuando alcancemos cierto nivel de despolarización, pongamos menos 50, que esto se va a dar por la sumación del potencial graduado procedente de las dendritas del cuerpo celular de la neurona. Ahí va, por ejemplo, a entrar iones sodio y si esa despolarización alcanza la zona gatillo, esta despolarización va a provocar la apertura del canal de sodio, de la compuerta de activación de este canal de sodio. Vamos a abrir esta compuerta. Al tenerla abierta, vamos a permitir la entrada de sodio al interior de la neurona. Iones positivos que entran al axón, perdón, al axón. Entonces, en esta zona, esta despolarización, este potencial que estaba en menos 70 alcanzó el menos 50. Esta curva es debida al sodio que proviene, que viene del cuerpo celular y en este momento, como se abre el canal, empezamos a despolarizar en mayor medida por esta entrada de sodio. El sodio va a difundir, es un ión, es libre, difunde a los alrededores del axón. En este sentido, no tiene ningún efecto porque aquí no hay canales regulados por voltaje, pero en esta dirección se encuentra con un nuevo canal regulado por voltaje, en el que también, al alcanzar el umbral, vamos a abrir la compuerta de activación. Abrimos la compuerta de activación y el sodio entra. Este sodio que entra de nuevo, pues ha conseguido, va a empezar a despolarizar. Al mismo tiempo, en esta zona sigue entrando sodio, pues ya tendremos más avanzada la despolarización cuando aquí está empezando. Este sodio de nuevo difunde en todas las direcciones. Como estos canales de aquí ya están despolarizados, están trabajando, pues no hace nada, pero en los canales consecutivos en esta dirección va a tener el mismo efecto. Hemos alcanzado el umbral, abrimos el canal, entra sodio. De manera que cuando aquí estamos empezando a despolarizar, en el anterior ya estamos más altos y en el anterior, en el primero probablemente ya hayamos alcanzado el pico o el potencial de cierre de la compuerta de inactivación. Veis en este primero ya ha entrado tanto sodio que en esta zona tengo el potencial de más 30 en el que sabemos que se produce el cierre de esta compuerta de inactivación. Es una compuerta que está programada para cerrarse y para taponar la entrada de sodio cuando llega a la entrada de sodio. Vamos a más 30. Aquí sigue entrando sodio, aquí acaba de empezar, este sodio que entra me despolariza esta zona de la membrana que activa la apertura de este canal, me entra sodio. Entonces cuando aquí estamos comenzando a despolarizar, aquí ya hemos avanzado, aquí puede que ya alcancemos el umbral. ¿Y qué pasaba en este primero que se empezó a, que ya se cerró la compuerta de inactivación? A la vez que eso va a darse la apertura de la compuerta de activación del potasio. Se va a abrir el canal de potasio. Este canal que también es regulado por voltaje en realidad es un canal lento que se activa en el momento en el que se alcanza esta despolarización. Lo que ocurre que como digo es más lento y su apertura va a coincidir con el cierre de la compuerta de inactivación del canal de sodio. Entonces en este momento el potasio se escaparía de la célula y estaríamos ya repolarizando. Así que mientras que aquí estoy repolarizando, en este estoy alcanzando el momento en el que se cerrará la compuerta de inactivación. Aquí estoy con la despolarización más por la mitad y aquí estábamos iniciando la despolarización. Esto sería de forma consecutiva. Insisto que el sodio que entra en cada momento difunde en ambas direcciones. Pero es que el sodio que por ejemplo está entrando aquí no tiene efecto en el canal anterior porque está en su fase todavía de despolarización. El sodio que estaba entrando aquí no tenía efecto en este que además está todavía, está ahora inactivado, está en fase de repolarización. Estas compuertas volverán a su situación inicial. Cuando bajemos del umbral de menos 50 se cerrará la compuerta de activación y sólo cuando ya estemos en reposo, repolarizados completamente en esta zona, se volverá a abrir la compuerta de inactivación. Entonces por ese motivo la conducción es unidireccional y es consecutiva. Porque el sodio que entra, aunque difunde en todas direcciones y despolariza, contribuye a la despolarización de esos segmentos, sólo tiene un papel en aquel en el que estaba en reposo y por tanto puede despolarizar esta zona para abrir esta compuerta. La zona anterior como ya está despolarizada o está en fase de repolarización y por tanto las compuertas todavía no son de nuevo digamos funcionales, no se podría conducir en este sentido. Una vez que aquí ya tengo el potencial, o sea, esta zona de la membrana de la axón ya está repolarizada, aunque aquí estemos todavía en fase de despolarización, una vez acabado esto y acabado por tanto el periodo refractario, que es el periodo que ocupa el potencial de acción en el que no se puede dar un nuevo potencial, aquí ahora ya si yo borro esto y volvemos a poner a este canal en reposo, es decir, este cerrado y este abierto, porque ya estoy en esto que he dibujado y este cerrado, aquí sí, si siguen sumándose los potenciales graduados, puedo volver a empezar. Entonces meteríamos un nuevo potencial de acción, aquí ya estaríamos terminando, ¿entendéis? Esto es dinámico, va a ir evolucionando en los diferentes fragmentos de la axón. Además, para que esto sea más rápido, recordar que estos canales estarían situados en los nódulos de Ranvier, que son los huecos que quedan entre las vainas de mielina, de manera que la conducción es saltatoria y es más rápida, pero la vaina nunca puede ser más ancha del tamaño en el cual puede difundir libremente este sodio para despolarizar al canal consecutivo, porque si no, no llegaría nunca esa despolarización. Vale, vamos a ver ahora a continuación qué pasa si de manera experimental yo introduzco sodio o introduzco cationes en la zona central de un axón. Vale, entonces, como os decía, ¿qué pasaría si de manera artificial introducimos cationes en el centro de un axón? Vale, en este caso, estos cationes que he metido están despolarizando esta zona del axón que estaba en reposo, estábamos en menos 70, pero si esa despolarización es suficiente como para alcanzar aquí el umbral de menos 50 en el cual se abre la compuerta de activación, la compuerta de activación se abriría y si se abre la compuerta de activación nos va a entrar sodio al interior del axón, un sodio que junto con estos cationes que meta están difundiendo y despolarizando las zonas adyacentes consecutivas en ambas direcciones de ese axón. Entonces, aquí hemos alcanzado el umbral, hemos abierto la compuerta y entonces estoy empezando a despolarizar, pero este sodio, insisto, me va a provocar la apertura de las compuertas de los canales que estén al lado porque estaban en reposo, entonces son susceptibles de ser activadas, entonces cuando abro estas compuertas aquí va a entrar sodio y aquí también va a entrar sodio. Entonces estaríamos iniciando la despolarización en estos dos lados de la membrana, aquí sigue entrando sodio, puedo alcanzar el pico, este sodio que entra, que difunde en todas las direcciones, me va a abrir también esta compuerta de activación, entraría sodio, aquí empiezo a despolarizar, a medida que aquí avanzo, a medida que aquí se alcanzo el umbral, cerraríamos, perdón, esta estaría abierta, pero cerraríamos esta compuerta, daría tiempo a abrir la del potasio, entonces el potasio sale, entonces aquí empiezo a repolarizar, o sea, lo mismo que os he contado antes, que pasa de manera unidireccional porque todo comienza en una zona concreta en donde hay canales regulados por voltaje que van a meter sodio, que van a afectar a los canales consecutivos, pero no a los anteriores porque es que no hay, es que aquí no hay canales regulados por voltaje, entonces ese es el motivo por el que la conducción es unidireccional, es que de manera natural en nuestras neuronas todo comienza en un punto, gracias a que aquí en el Soma, de las dendritas, tengo canales regulados por ligando, que se abren, entonces dejan que entre sodio, o dejan que se escape potasio, en cualquier caso, todo viene de ese sitio. Si de manera artificial, como os digo, metiésemos cationes en el centro del axón, la conducción sería en las dos direcciones, claro, no podría ir y volver inmediatamente, por el mismo motivo que he explicado antes, hasta que esto se repolarice no se puede volver a despolarizar, ¿vale? Entonces, bueno, con esto respondo a una pregunta que suelo hacer siempre a mis estudiantes, de qué pasaría si de manera artificial lo introduzco, aunque sabemos que es unidireccional, en este caso, sí que se iría para las dos direcciones, ¿vale? Pero fijaos lo bonito del diseño de las neuronas, que por su diseño estructural, pero sobre todo donde tiene cada tipo de canal iónico, su funcionamiento tiene un sentido, y es unidireccional. Recordar que esto, este recorrido, esta conducción es necesaria porque las neuronas son muy largas, o sea, tenemos algunas neuronas con un axón de metros, ¿no? Porque, por ejemplo, una neurona motora que tiene el cuerpo celular metido en mi médula espinal, pero está inervando un músculo del final de mi pierna, pues tiene que recorrer el nervio ceático, el nervio ceático, el nervio que sea, que recorre mi pierna, tiene el axón de esa neurona. Entonces, la despolarización que ocurre aquí no llegaría hasta el final del axón donde tiene que entrar calcio para liberar el neurotransmisor. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a ir conduciendo con el sodio entrando y el potasio saliendo a través de estos axones. Bueno, pues espero que esta duda quede resuelta. Si os gusta, pues ya sabéis, tenéis que darle al like y seguirme en mi canal.